... Muy buena vesprá, buenas tardes. Esto es Plaza Machor. Estamos ya a martes 24 de julio. Hoy vamos a recordar una nueva entrega de nuestra compañera de interiorismo, María Batalla. Vamos a recordar cómo fue su paso por esta temporada y algunas de las mejores secciones que ha realizado y todo lo que nos ha enseñado por todo el mundo nuestra experta en arquitectura. Después vamos a tener una entrevista muy especial. Vamos a recibir aquí a las comisarias del MACVAC de Norte a Sur. Ellas son Maite, Char y Marían y nos van a hablar de esos dos proyectos. Uno que por cierto se inaugura esta misma tarde, así que muy atentos. Y después vamos a recibir aquí a una escritora de Castellón y Aslola Trachiner y nos va a contar algunas de las claves que se esconden en su última novela, que por cierto lleva el título de La clave está en Florencia. Si queréis saber qué es lo que se encuentra en Florencia, tenéis que quedaros aquí a escuchar a Lola y luego, como siempre, un poquito de agenda. Así que vamos a arrancar ya, Plaza Machor.